¿Qué es lo que están pensando? No pueden estar haciendo lo que hacen, pero lo hacen. Es preciso, aún no he conocido a Lumpa Lumpa que pueda hacerlo. Estos son los gansos que ponen huevos de oro. Como ven, son más grandes que los gansos ordinarios. A decir verdad, cuatriplican su tamaño y ponen huevos ocho veces más grandes. Están trabajando las cestras por la Pascua. ¡Pero ya pasó la Pascua! Pero ellos no lo saben. Estoy almacenando para el año que entra. ¿Qué ocurrirá si rompen uno de esos huevos, Juan Carlos? Un omelette, como para un rey, señor. ¿Son huevos de chocolate? Huevos dorados de chocolate. Es una gran delicadeza. Pero yo no me acercaría mucho. Los gansos son muy delicados, por eso tenemos el huevindicador. ¿Hueviquí? Huevindicador. El huevindicador indica la diferencia entre un huevo bueno y un huevo malo. Si es un huevo bueno, se lustra y se embarca a todas partes del mundo. Pero si es malo, se va al drenaje. Es un huevindicador educado. Vaya tontería. Algunas tonterías de vez en cuando son permitidas hasta los sabios. Papá, yo quiero un ganso de oro. Ahí va de nuevo. Está bien, está bien, tesorito. Papá te comprará un ganso de oro cuando volvamos a casa. No, yo quiero uno de esos. Wonka, ¿cuánto pretende por uno de los gansos de oro? No están en venta. Diga su precio. No puede tenerlo. ¿Quién dice que no? Vaya. Yo quiero uno. Quiero un ganso de oro. Gansos, gansos. Quiero que mis gansos pongan huevos para pascua. Lo harán tesorito. Cien al día si quiera. Por supuesto. Y a propósito. ¿Qué? Quiero una fiesta. La tuviste antes de que viniéramos a la fábrica. ¿Quieres un ganso de oro? ¿Qué es eso? Tres bán y donos y frutas con no nos. Así que puedes ir. Tendrás todo eso cuando lleguemos a casa. No, ahora. Quiero una fiesta. Quiero una fiesta. Quiero una fiesta. Era un huevo malo. Pero, ¿a dónde ha ido? ¿A dónde van los huevos malos? Al ducto de la basura ¿Acaso es el ducto de la basura? ¿A dónde conduce? A la caldera ¿A la caldera? ¿A la caldera he dicho? ¿Será rostizada como una salchicha? No necesariamente Puede que esté atorada dentro del tubo Atorada dentro del tubo ¡Ato! ¡Peruca! ¡Tesorito! ¡Va papi a salvarte! Va a haber mucha basura este día El señor Sol consiguió finalmente lo que quería ¿Qué quería? Que Peruca fuese primero Señor Wonka No serán quemados realmente en la caldera, ¿verdad? Bueno, creo que esa caldera solo se enciende cada dos días Así que tienen una buena oportunidad, ¿no crees? Ajá ¿Cómo?